Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil, más... Juninhole juega bien con la pelota, además salen marcando hombre a hombre y eso también complica, así que... Pero contento porque se logró el triunfo que es lo importante. Conforme porque seguimos punteros, además era complicado porque Niule no apostaba a nadie y de repente se encontró con un gol. Sí, vos fijate que más que nada trataba de no... cerrar bien los espacios, no dejar jugar a River y salir de contragolpe. Nos encontramos con un gol abajo, pero vos fijate que nosotros seguimos insistiendo con lo que venimos haciendo habitualmente y nos sigue dando resultados. Nunca hay que dar una pelota por perdido, ¿no? No, eso sí, eso es verdad. Y más como se había presentado el partido, ¿no? Después nos ponemos un gol abajo, por suerte empatamos rápidamente y después pudimos salir a buscar el triunfo. No es fácil robar esa pelota y meterla donde la metiste, ¿no? Bueno, me queda justa, ¿no? La pelea hoy me queda ahí y no dudé en segundo en pegarla, el primer palo que era el único lugar donde por ahí se podía entrar. Y bueno, hoy se vio un poco sorprendido y creo que entró justa. Sí, sí, estábamos jugando prácticamente con línea de tres, llegando mucho por afuera y bueno, llegó el gol en un momento impensado y por suerte le dimos vueltas más allá del cansancio que hablábamos antes. No, me sentí bien, yo creo que tampoco se puede pedir milagro, o sea, me sentí bien, después de tres meses no tuve problema con la pierna, me exigí hasta el último momento y bueno, evidentemente me hubiera gustado también jugar mucho mejor, pero con el correr de ahora tenemos casi una semana, diez días como para poder mejorar el aspecto físico porque después de tres meses se siente. El equipo está, a pesar que fue un partido muy duro, el equipo está convencido de lo que quiere, de lo que hace. Creo que en el primer tiempo no hubo la aceleración y no apretamos bien, pero en el segundo tiempo mejoramos algunas cosas y el equipo creo que tuvo grandes oportunidades. Lo que pasa es que no tuviste tanta salida por la derecha a Monserrato y no tuvo un buen partido. Sí, el Diablo realmente está haciendo muchos esfuerzos, viene jugando muy seguido y el cansancio creo que lo sintió él y lo sintieron varios jugadores en el primer tiempo. En el segundo tiempo se soltaron un poco más.